Es la que es, la neta. Es lo que es. Ya sea de cordión de teclas o de botón, también bravos. Y los viejones, son los viejones también. Y los plebes, pues también andan con todos. La neta. Este, a quien he admirado por siempre y fue mi inspiración, es al señorón Paulino Vargas, de los Broncos de Reynosa, para descanse. Él tocaba de teclas y también tocaba de acordeón de botón. O sea, acordeón de teclas y acordeón de botón. Este, Juan Villarreal, que se diga. Maestro, machín, el viejón, con un estilo único. Carlos y José, yo crecí con esa música. Me encanta, a mí me gusta la música de Carlos y José. Ahorita que no están los viejones, pues están los nietos, el nieto de don Carlos. No para Carlitos, Tierra Negra, saludo para él. Hay muchos, muchos. Y de la plebada nueva, pues todos están bien perros, la neta. Hombre, los hombreos van a complicar con los perros, no está bien. Este, el compa Freddy de Enigma, los de ellos también tocaba bien perros. Este chaval que tocaba, este con un género, así como se llama, el de la acordeón, un güero, ¿cómo se llama? Alfredito Oliva. Alfredito Oliva también tocaba bien perros. Los cachorros, ¿cómo se llama el señor? Los cachorros, sí. No sé, yo con, toca perros. Marito. Marito Aguilar. Marito, Marito Aguilar. Y nunca, yo no supo. Pues hija vía, yo no supo. Pero no, no, pero Marito Aguilar es el que estaba diciendo yo ahorita. No, no, Marito Aguilar es el que hizo las grabaciones, una grabación de todas con Gerardo Ortiz. De Gerardo, de Maxi. Sí, y el perro, la neta. El Piyuy también, sí, también está perrón. También está perrón, sí. Mi compa también de este de, este amigo mío, Arturito Villa, de este de, de edición especial. Lleva la mochila y tratas de prenderle. Pues también perros, todos los acolioneros, plebe, la neta. Ahí en Culiacán, todo, la neta. Y acá en Sonora, ni se diga. En Nenino, intento que todo. Sí, Freddy, en Nenino, también toca bien perro, la neta. Yo estaba parado, se fue que me pidió las llaves, que se arrancó para la gabineta. Y ahí le van y dije. Oye, ¿qué se lleva la...? No, esta fue solo. Aquí se va a quedar la llave. ¿Cuántas horas toca la rueda privada? Saludos de Sonora. Para VF, saludos. Saludos de Salina Cruz, Pabelito. Claro que sí, saludos de Salina Cruz. Saludos para Yael. Claro que sí, saludos. Algún día me cantará la canción, si supieras. Claro que sí, Mari. Si supieras cómo te extraño, vida. Ni siquiera te imaginas lo que me inspiras. Me adopta, tío. Y le ganó. Ya lo acabo de adoptar a él. Hace 15 minutos lo acabo de adoptar. Ya firmé el papel y todo, hombre, chingado. De haber sabido, no lo adoptó a él. Y lo adoptó a usted, hombre, chingado. Pero pues, sí, ganó. Ganó, ganó, como siempre. Le dicen al asadón.